Un primer ministro en Stuttgart Un banquero de inversión en Frankfurt Su plan en común, un negocio con el consorcio energético francés EDF Stefan Mapus huele un gran golpe político La compra del paquete accionario que los franceses tienen en la empresa Energy Baden-Bürttemberg Y el banquero mueve los hilos para ello Un proceso sin precedentes El mismo se consideraba un Master of the Universe Aunque con posterioridad diría que fue más bien un Master of Disaster El banquero maneja al político por e-mail Yo lo guío y fijo la agenda Entonces tú dices, ¿puede confirmar que tenemos un acuerdo? El golpe termina en un desastre Un comité investigador Registro de casas y fiscales que investigan por prevaricación Dos amigos Una enseñanza de cómo se entrelazan política y negocios Y su fracaso Vormberg Cerca de Forsheim Los amigos de Stefan Mapus quieren inaugurar el puente Mapus Cuatro años después de su construcción en 2008 La obra fue posible gracias al ex primer ministro Al consejo local de la CDU le parece bien que el puente por fin lleve su nombre A pesar de que Stefan Mapus es investigado Voy a saludar, son muy afectuosos Pero vendrá Stefan Mapus Desde hace meses que no aparece en público Un político fracasado Aquí al menos sus seguidores olvidaron el escándalo que comenzó hace 18 meses con un misterioso viaje Aeropuerto de Frankfurt Una reunión de Dirk Notheis, jefe de Morgan Stanley en Alemania Y Stefan Mapus, el primer ministro La cena está confirmada para las 21 horas El vuelo sale a las 18.15 desde Frankfurt ¿Alcanzas a llegar a las 17.30 al aeropuerto de Frankfurt? Eso es clave Saludos, Dirk Comienza la operación Olimpia La palabra secreta para el super negocio de Mapus El plan es recomprar la participación de los franceses en el consorcio energético NBB de Baden-Württemberg Un paquete accionario de varios miles de millones de euros Mapus y Notheis se encuentran en París con una pareja inusual Henri Proglio, jefe de Electricité de France, EDF Y René Proglio, jefe de Morgan Stanley en Francia Hermano mellizo de Henri Proglio Un encuentro entre hermanos y amigos Aún así, Stefan Mapus está tenso ¿Será posible hablar con el jefe de EDF, Henri Proglio? Hasta entonces había rechazado todas las propuestas, no quería vender El encuentro empieza con una sorpresa Ya que el jefe de la EDF explica que se puede hablar de todo También sobre la compra de las acciones Stefan Mapus está contento e impresionado Eso le contará luego al comité investigador del negocio NBB El ambiente con el señor Proglio era especial Porque es uno de los ejecutivos más respetados de Francia Uno solo llega a eso Si puede demostrar un excelente desempeño Obviamente Se nota que tiene una experiencia increíble Y lo digo de forma positiva Él conoce todos los trucos Stefan Mapus está perturbado ¿Realmente puede negociarlo todo? ¿Podría tener la oportunidad de dar el golpe de su vida junto a su amigo Dirk Notheis? La mañana siguiente comienza una serie de e-mails Que iluminan el sorprendente trato de Nordhais a Mapus El banquero impone El primer ministro escucha Probablemente fue la cena más importante de tu carrera Y además la comida estuvo buena Y Stefan Mapus responde Genial y muchas gracias Muchos saludos Stefan Mapus Ni siquiera el experimentado analista Heribert Prantl De la Sudetschensaitun Ha conocido nada similar Un estrecho vínculo entre banquero y político Cuando se leen los correos electrónicos A veces parece una tira cómica De niños leíamos Fix y Foxy A veces me recuerda al trato que tenían esas figuras entre ellas Una camaradería que al mismo tiempo tenía grandes exigencias Estamos haciendo historia Estamos haciendo historia económica Vamos a cambiar el país Y somos nosotros los que lo vamos a hacer Actualmente Stefan Mapus está bajo presión Hay elecciones en Baden-Württemberg Pero su popularidad es mínima Mapus lucha sobre vivir como político No quiere decepcionar la confianza de Angela Merkel La disputa por el proyecto ferroviario Stuttgart 21 le hace daño Representa la mano dura Carros lanza aguas contra manifestantes pacíficos Muchos heridos Y por eso ahora espera un golpe liberador El negocio NBB Un año y medio después debe responder ante la comisión investigadora en el parlamento regional Si Stefan Mapus miente podría ser castigado Dirk Notheis también debe defenderse ¿Por qué Mapus comprometió precisamente a su amigo para el negocio? Para ambos está todo claro ¿Qué hay de criticable en eso? Recordé que unos años antes Morgan Stanley acompañó la salida a bolsa de EDF Por eso según mi agenda personal Llamé el 25 de octubre al señor doctor Notheis El presidente de la junta directiva de Morgan Stanley de Alemania A quien conocía personalmente Y le pedí usar sus contactos para arreglar lo más pronto posible Un encuentro con el presidente de EDF El señor Henry Proglio En aquel momento le recomendé contactar a mi colega en París El hermano de Henry Proglio Primero porque pensaba que eso facilitaría una pronta reunión Y segundo porque me pareció correcto que participara alguien Que conociera bien a Proglio Y porque así podíamos anticipar para dicha reunión Un buen ambiente Así comenzó todo ¿O sea que todo fue tan normal? Andreas Stoch Presidente del SPD del Comité Investigador No les cree una sola palabra Dicen que un primer ministro hizo el encargo a un reconocido banquero de inversión Con la condición de que nadie De conocer alguna autoridad política decisoria Podía sacar provecho del asunto Pero tampoco de perjudicar a nadie Toda esta historia en algún momento Ya resultaba totalmente inverosímil Y podemos decir con bastante certeza Que ya no corresponde a la realidad ¿Pero qué ocultan Stefan Mapus y Dirk Notheis? ¿Por qué les interesa inventar una historia Que no corresponde a la realidad? ¿Fue el banquero el que por iniciativa propia arregló el negocio y no el primer ministro? Los correos electrónicos de Dirk Notheis apuntan a esa sospecha Y a fines de octubre, antes del encargo oficial de Mapus Notheis pidió apoyo a su colega René Proglio en Francia René debía convencer a su hermano de hacer el negocio Piensa que Hangy Proglio probablemente nunca tendrá la mayoría en la empresa Si yo fuera él, lo haría Un correo lo demuestra Allí, René habla con Henry sobre NBB Un diálogo entre hermanos De forma absolutamente comercial René Proglio cuestiona por escrito un conflicto de intereses El banco de inversión Morgan Stanley tampoco considera que exista Y guardan silencio sobre la duda de si el negocio ya había sido arreglado con anterioridad Hay indicios muy importantes, especialmente gracias a un interrogatorio al expresidente de NBB Gerhard Gohl Que escuchó de la EDF que Mapus, por su parte, ya en octubre llamó a EDF Y dijo que quería adquirir esas acciones A nosotros nos contó que había vuelto de una gira por Asia Donde aparentemente se había iluminado Y decidió entonces actuar de forma proactiva en el tema Ese era su relato Ahora sabemos que no todo era cierto Mapus actuó siempre teniendo en mente el objetivo final Y la EDF en ningún momento mostró interés por vender El libreto del acuerdo Mapus fue escrito por un banquero de inversión que está siempre de viaje Dirk Notheis lo redactó en un vuelo a Nueva York con su BlackBerry En cuatro páginas, el banquero da precisas instrucciones sobre lo que Mapus debe hacer y dejar de hacer en Stuttgart Son documentos que no están pensados para ser publicados ¿Con quién hay que hablar y cuándo? Erwin Teufel Lo van a llamar los periodistas y van a interpretar el acuerdo como una desvinculación del ahijado de su padrino FDP Tienen que participar todos, sin duda alguna Un negocio así no es tan fácil para los sordoliberales Me llevaría al ministro de Economía a la conferencia de prensa Y le ofrecería, dado el caso, un puesto en el Consejo de Administración Un banquero de inversión que maneja a un político como una marioneta Por el tono con que manejaban el asunto, en mi opinión, los participantes tenían una sensación personal Que yo llamaría como de fantasía de omnipotencia El señor Notheis daba a entender, también verbalmente, que podía mover todas las figuras a voluntad de un lado para otro Notheis viene de la política Fue presidente de la juventud demócrata cristiana Viene del mundo en el cual Mapu se quedó Y repentinamente juega un papel doble Es tanto dirigente económico como el líder político de los grandes flujos de dinero También como aquel que vuelve activo a su vieja patria de donde proviene Para volver a mover los hilos políticos, del cual ahora prende su amigo el primer ministro Creo que para él es un gran placer, una gran diversión ¿Qué vincula al astuto banquero de inversión con el fornido primer ministro? No es del todo desconocido que soy amigo del doctor Notheis Nunca oculté eso Nos conocemos de la época de la juventud demócrata cristiana Ya no recuerdo cuándo fue la primera vez que nos vimos, pero yo era jefe en el distrito de Karlsruhe El señor Mapus, en aquella época, trabajaba para el partido en Enskrais Si usted mira atrás, debe haber sido hace unos 20 años Ambos provienen de la provincia de Baden Stefan Mapus nació en 1966 en Mühlacker-Ensberg Hijo único de un zapatero de un entorno sencillo, estudió perito industrial El lugar de nacimiento de Dirk Notheis está a solo pocos kilómetros En Ettingen, una pequeña ciudad de provincia El hijo ambicioso de un médico asciende rápidamente en el partido Apoya a Stefan Mapus, que hace carrera en la CDU de Erwin Teufel Edith Grupp, sucesora de Dirk Notheis como jefa regional en la juventud demócrata cristiana Está orgullosa hasta hoy de ser amiga de ambos Siempre se complementaron estrechamente con capacidades diferentes Dirk Notheis es descrito como un brillante creador de redes Alguien que piensa a largo plazo Que hace que la gente se conozca Stefan Mapus es alguien que comprende rápidamente las circunstancias Y que no evita la confrontación En el trabajo conjunto tuvieron muchos éxitos Y también incorporaron nuevas ideas al partido Dirk Notheis decide dejar la política Hace carrera como banquero Aunque siempre se esfuerza por cultivar los viejos contactos Que son importantes para los buenos negocios Stefan Mapus asciende a secretario de estado Y luego a ministro Y luego el gran día Su consagración como primer ministro Mapus está en la cima de su poder Rodeado de muchos admiradores Un par de meses después Mapus viaja con una delegación al Vaticano Obviamente junto a su amigo Dirk Notheis Stefan Mapus se muestra campechano Muestra sus puntos de vista Se exhibe como un político confiable Es considerado la esperanza conservadora de su partido Lo halaga que algunos lo comparen con Franz Josef Strauss El tocaso es una versión enana de Franz Josef Le falta la intelectualidad La historicidad Todo lo que ostentaba Franz Josef Strauss Y también Helmut Kohl Ese gran o supuesto conocimiento del mundo y su historia Él no tenía nada de eso Aunque la actitud está Mientras Stefan Mapus es activo a nivel provincial Su amigo Dirk Notheis lo hace a nivel global Posee excelentes contactos en Berlín Hace campaña por Angela Merkel y asesora a la CDU en la crisis financiera Conoce mucha gente Algo que para un banquero vale oro Sin embargo el negocio NBB dañó fuertemente esa red de Notheis y Mapus Me preocupa porque conozco a ambos como personas que se entregaron en cuerpo y alma Para la CDU de Baden-Bürttemberg Y antes a la juventud demócrata cristiana Y porque veo que muchas veces el éxito y el fracaso Solo están distanciados por un abrir y cerrar de ojos Aquí en la provincia siguen apoyando a su ex primer ministro Los altos líderes del partido en cambio Le dieron la espalda hace mucho tiempo En Bürttemberg esperan la ilustre visita Conmigo fue muy simpático Mientras estuvo en el gobierno Que lo juzguen tanto Creo que si se busca se podrá encontrar algo en todos También en aquellos que hoy lo acusan tan ferozmente Si emplearan tanta gente como la que usan contra él Encontrarían algo en cualquiera También en usted o en mí Si uno quiere destruir a alguien siempre es posible Todos cometen errores No deberían atacarlo tanto Y efectivamente Stefan Mapus se presenta Con su mujer y sus dos hijos Estábamos convencidos de que vendría Porque cuando dice algo Lo cumple Y eso nos hace muy felices Usted puede verlo Muchas gracias por el apoyo Se ve que están todos También los verdes Como se ve en el color Él fue quien perdió el dominio de la CDU Tras casi 60 años de gobierno en el Land Es difícil creer que aún lo respalden Stefan Mapus El ex primer ministro El hacedor Que probablemente se dejó manejar por otro Poder y marioneta El banquero da las órdenes para el acuerdo Hasta el último detalle Y Stefan Mapus Se hace cargo Actuamos por estas razones Y de forma proactiva Era el momento para un paso proactivo 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 Y por eso actúe de forma Proactiva Dirk Notheis incluso envía los textos Para las conferencias de prensa También la ama de casa suava Habría hecho el negocio La tantas veces citada ama de casa suava Estaría satisfecha con el acuerdo Notheis es el amo Mapus El sirviente En todo caso es el brazo ejecutor Interpreta su papel De la forma en la cual Notheis Se lo describe en los correos electrónicos Lo hace con otros políticos Con miembros del gabinete Con gente del mundo bancario Le dicta hasta Los discursos que da en el parlamento Te quedas sin aire cuando ves las declaraciones Tienen algo Hasta deshonroso Hay alguien que mueve los hilos entre bambalinas En ese sentido es una marioneta El guion desde el Blackberry Ciencia Lo ideal es que tengas un reconocido economista De Baden-Württemberg Que encuentre bueno el negocio Y que pueda ser citado por la prensa Buffete de abogados Debe ser discreto y ser de la provincia Mi propuesta sería Gleis Lutz Señor Dr. Schockenhoff Ventaja, discreto y bueno Notheis incluso tiene un papel para la canciller Ella debe organizar un encuentro con Sarkozy Pregúntale a mami si puede arreglarlo para ti Un banquero de inversión que le dicta a un primer ministro Cada paso que debe dar Siempre es así en los grandes negocios En la metrópolis financiera de Frankfurt Morgan Stanley guarda silencio Hallamos un ex banquero de inversión que habla Vislav Hurchenko Trabajó muchos años para el gran banco suizo UBS Y participó en numerosos negocios importantes ¿Es usual que un banquero ordene de tal forma? Es como si en este caso Dirk Nordheis Hubiera asumido el papel de un director de una obra más Que el de un banquero de inversión en una transacción normal El comportamiento me parece poco profesional Y me cuesta pensar que el comportamiento de Dirk Nordheis Corresponda a los estándares internos de Morgan Stanley Acuerdos millonarios realizados en pocos días La mezcla de decisiones rápidas Llamadas telefónicas y correos electrónicos Es para los banqueros de inversión la razón de ser de su trabajo También en el caso de NBB Se trata de mucho dinero Hay que fijar el valor de las acciones Y Stefan Mapus tiene que negociar Nuevamente Dirk Nordheis le dicta lo que debe decir Yo lo guío y fijo la agenda Entonces tú dices Bien ¿Puede confirmar que tenemos un acuerdo en 39,90 euros? Poco después Conferencia telefónica con Henri Progliot Jefe de EDF Francia Progliot quiere 40 euros más recargo Y Stefan Mapus acepta Una decisión de pocos minutos El precio 4.700 millones de euros 4.700 millones de euros Que el estado de Baden-Württemberg Paga a los franceses por su participación en NBB Un buen negocio Para EDF Respecto al acuerdo del precio La decisión realmente fue rápida Voy a leerlo en voz alta El señor Mapus cita el valor del libro de las acciones En los libros de EDF Con 39 euros con 90 centavos El señor Progliot responde que menos de 40 euros es imposible Voy a traducirlo El señor Mapus dice Bien 40 por acción Eso fue veloz Debo decir que ese es el estilo de toma de decisiones Al que ellos nos tienen acostumbrados ¿Morgan Stanley no debería haber evaluado antes Qué valor tenía realmente el paquete accionario? ¿Realmente es usual en el mercado proponer como precio de compra El que tiene EDF en sus libros? En este caso lo que se hizo Por decirlo así Fue copiar el valor del libro de los balances Algo que con seguridad no es una base suficiente para hallar un precio Porque como en la industria todos saben Los balances dan cierto margen de maniobra en la evaluación Y este margen hay que analizarlo para llegar finalmente a un precio razonable En realidad era trabajo de Dirk Notheis Hallar para su cliente un precio lo más conveniente posible Incluso tras la asesoría de Morgan Stanley me pareció un muy buen precio Y hasta hoy estoy convencido de que era un muy buen precio Desde el punto de vista de aquel entonces El precio de compra acordado de 40 euros por acción Más un euro con 50 de pago anticipado de dividendo será adecuado En un mail esto se lee diferente Dirk Notheis a René Proglio Tu hermano ya aceptó el negocio por 40 euros Ambos sabemos que es más que suficiente Señor diputado, en primer lugar no fue la recomendación de mi amigo Fue una recomendación de Morgan Stanley Para decirlo claramente, esta no es una pequeña tienda No es un puesto de comida al paso donde cualquiera está detrás del mostrador Este es el segundo mayor banco de inversión del mundo ¿Realmente Morgan Stanley negoció un precio de compra adecuado? En Düsseldorf, el revisor de cuentas Martin Jonas Intenta analizar el acuerdo NBB por encargo del gobierno estatal Rojiverde La alianza de socialdemócratas y ecologistas Morgan Stanley se concentra en los buenos resultados del año 2010 Y de esos buenos resultados, Morgan Stanley también deduce un alto avalúo En nuestra opinión, esto no corresponde Porque en el año 2010 ya estaba claro Y muchos analistas lo sabían Que los resultados de NBB en el futuro caerían Y de forma muy significativa Por eso basamos nuestra evaluación en base a resultados descendentes de NBB Y llegamos así a un valor de 834 millones menos que el de Morgan Stanley Eso significa que Mapus, o sea los contribuyentes Habrían pagado 800 millones de euros por demás También el banco regional Baden-Bürttemberg Consideraba antes de la firma del acuerdo Que el valor por acción era de 37 euros como máximo ¿Cómo aún así Morgan Stanley llegó a la conclusión De que el precio de 40 euros por acción era justo? Obviamente Uno puede destacar las cifras que aún no le sirven Y ignorar aquellas que no Y el argumento de Morgan Stanley Le ayudó el buen resultado Del año 2010 Y por eso es su principal argumento Y se negó que posteriormente La tendencia era a la baja Mientras más caro el acuerdo Mayor la provisión para el banco de inversión Nothais solo debía garantizar que nadie revisara el precio También en este aspecto el banquero tomó sus resguardos Te pido otro favor Y es importante que lo ejecutes tal como te digo Vas a recibir llamados de numerosos bancos Mangold de Rothschild Spes de Merrill Lynch Ackerman y otros Repentinamente te has convertido en su mejor amigo Te van a presionar para darles un mandato E incluso te van a ofrecer una opinión imparcial De manera gratuita Tienes que rechazarlo todo Respecto a la Fairness Opinion Se aconseja que aquel que asesore la transacción No debe opinar Porque el asesor Obviamente está interesado en que la transacción se haga Por eso lo que corresponde Es que la Fairness Opinion La haga otro Y esa parece ser la preocupación Que se expresa en ese email Andrei Vikov casi arruina el negocio Poco antes de la firma del acuerdo Para los franceses era un riesgo Ya que el lobista ruso Había firmado controvertidos acuerdos con MBB Vikov recibió 300 millones de euros Para facilitar los negocios de MBB en el este En total hubo 34 contratos en los últimos años Gracias a los contratos con MBB Fue posible ganar buen dinero Y por ese dinero materialicé proyectos en 50 regiones de Rusia Fue mucho trabajo Vikov puso el dinero de Baden-Württemberg En una fundación que encargó construir Docenas de monumentos e iglesias en toda Rusia Iglesias con mobiliario de oro Pagado por clientes de Luz del Sur de Alemania Pero se trataba realmente de beneficencia y amor al prójimo O también de evasión de impuestos y corrupción La fiscalía de Mannheim investiga Los franceses no querían tener nada que ver con este problema Tras el acuerdo Y exigieron garantizar la inmunidad de los empleados de EDF Dirk Notheis, enfurecido Le escribe a René Proglio Si el primer ministro tiene claro que están jugando Ya no puedo dar garantía de nada No subestimen el poder de este hombre Controla un 30% de los delegados del partido CDU Y con sus tropas puede liquidar a Angela Merkel El tono es de operadores Entre los operadores A veces el tono es muy duro También se usa un vocabulario más fuerte Pero a nivel directivo es muy, muy inusual Los bancos intentan evitar eso Al menos los bancos de inversión activos a nivel internacional A través de filtros de mail que con el consentimiento de los empleados Se activan para que no se usen ciertas expresiones O sean corregidas En mi opinión El tono no es muy profesional Y muy raro para un nivel directivo La amenaza de Notheis funciona Los franceses retiran su exigencia Las negociaciones para el contrato continúan Stefan Mapus cumple con el guión Y hace lo que otros le ordenan Los franceses exigen secreto absoluto Y Stefan Mapus se aísla Toma decisiones solo Mapus recibe su información exclusivamente de Dirk Notheis A este le cuesta explicar ante el comité investigador ¿Cómo se comunicaba con el primer ministro? Ya no recuerdo con qué frecuencia telefoneábamos Al menos los mails pueden rastrearse Pero entonces debió haber sido telefónico Personal En los e-mails no aparece el primer ministro Pero en mi opinión Hablábamos con regularidad Cuando había algún aspecto o evento importante En las negociaciones Le informaba al respecto Creo que hay que conocer a la persona Mapus Para entender algunas cosas en este caso El señor Mapus es una persona extremadamente desconfiada Que no cree en mucha gente Hemos escuchado esas historias De que el chofer tenía que salir del auto Cuando hablaba por teléfono Que viajaba de noche a Francia Para estar a la mañana siguiente de vuelta en su escritorio Sin que nadie se percatara Es paranoico casi por principio Por otro lado El señor Mapus también confía un 100.000% En las personas en que confía Y si confía en personas como el señor Nothais Seguramente no solo cometió un error político Sino también se equivocó a nivel humano En EDF Morgan Stanley y el bufete de abogados Trabajan centenares de empleados día y noche en el acuerdo Que se concretará en nueve días Pero en el gobierno Mapus está solo Y confía en su amigo Y abogados desconocidos Stefan Mapus enfrenta un nuevo dilema Los franceses quieren negociaciones sin condiciones Nadie debe poner en peligro el negocio Ningún inversionista externo Y especialmente ningún parlamento Que lo obstaculice a último minuto Públicamente EDF niega haber fomentado un acuerdo Que pase por encima del parlamento regional De Baden-Württemberg Sin embargo Está claro que no aceptó ninguna condición No obstante Stefan Mapus no cree que un negocio millonario De esa magnitud Sea posible sin la aprobación del parlamento El primer ministro Dijo que creía que necesitaba al parlamento Para esta transacción Y pidió imponer una reserva Frente a EDF En las negociaciones No logramos incorporar Esa reserva al contrato de compra Y por eso el proceso Se dio tal como se habló Los abogados diseñaron el camino Para ignorar al parlamento Inicialmente también creían Que había que consultar a los legisladores Pero nunca hablaron de eso con Mapus Así lo quiso Dirk Notheis Y entonces el señor Notheis Dijo que el señor Mapus Quería esa vía Sin aprobación parlamentaria Y que iba a tomarla Si era justificable de alguna forma Y que estaba dispuesto A asumir riesgos constitucionales Antes que otros Vinculados a otras alternativas Los abogados Encuentran una forma Para que Mapus Pase por alto al parlamento Mapus está en una cita importante Se trata de Stuttgart 21 Cuando le llega la buena noticia De Dirk Notheis Naturalmente por email Camino aprobado Mapus aplicará la ley De autorización de urgencia Aunque en realidad Solo vale para casos de catástrofes Así puede disponer De miles de millones de euros Sin preguntar al parlamento Pero es la compra De un paquete accionario Un caso de urgencia Para la política local Es algo fatal Que tenga la idea De que la democracia No es madura Para un evento comercial Que las instituciones democráticas Molestan Que el parlamento regional Molesta El gabinete molesta Las estructuras ministeriales Molestan Que piense que para lidiar Con este negocio Se las tiene que Arreglar solo Todo debe permanecer en secreto El gabinete aún no sabe nada Sin embargo La ley de autorización De emergencia Tiene un pero Stefan Mapus Necesita la firma De suministro de finanzas Es pues Un hombre importante La cuestión es Cuando Mapus Debe ponerlo al tanto Dirk Notheis Obviamente Tiene la respuesta Si logras manejarlo El lunes por la mañana No le informaría No le informaría Con anticipación Stefan Mapus Cita al ministro De finanzas El domingo Por la noche Lo hace esperar Dos horas en la puerta Sin explicación Solo entonces Informa al ministro Billy Stahele Solo puede firmar No es que me fui a dormir Esa noche Y pensé que había Hecho algo malo Que había brindado Una asesoría errada No fue así Porque para mí Lo importante Y decisivo Es que salí Y dije Si señor Según el artículo 81 Esto es posible Luego le dirá A un periódico Es una vergüenza Lo que pasó Porque otros Se enteraron Antes que él El día de la decisión Sesión de gabinete En la villa Reinsenstein Los ministros Deben aprobarla No tienen mucha opción Aunque el ministro De justicia De entonces Intuye algo malo A partir de ese momento Me quedó claro Que teníamos Un problema legal Aún así Calla Como los otros ministros Ahora están allí Burlados Como aquellos Que se dejaron llevar Que permitieron Que el primer ministro Les pasara por encima Que se humillaron allí Donde deberían haber Conservado su integridad El acuerdo está listo Dirk Notheis Puede pedirle Al primer ministro Que pague Morgan Stanley Y necesita con urgencia Un éxito financiero Por contrato Debemos presentar La cuenta Son 12,8 millones De euros Masiva ¿Hay en tu opinión Algo en contra De presentar la cuenta? Saludos Dirk Y Stefan Mapus Responde ¿Pueden presentar La cuenta En tres semanas Y realizar el pago Después de la elección? Hoy está en 32 días Muchos saludos Stefan Mapus Por ti Hago lo que sea ¿Cuándo presentamos La cuenta? Dime la fecha ¿25 de marzo? Sería genial Muchos saludos Stefan Mapus Postdata Por si el dinero No es suficiente En la sede de gobierno Invito comida caliente Y bebidas Solo dos semanas Tras el acuerdo Las bases se quiebran Fukushima Y el abandono De la energía nuclear En Alemania Hacen que la acción De NBB Se derrumbe Stefan Mapus Pierde la elección El ecologista Winfried Kretschmann Llega al poder En tanto Los tribunales Han declarado Que el acuerdo Es inconstitucional La fiscalía Investiga por prevaricación Además Sale a la luz Que Stefan Mapus Ha hecho destruir El disco duro Donde guardaba Esa información Hoy El ex ministro Admite errores El modo de procedimiento Fue obligatorio Por los motivos Ya expuestos Aunque para el desarrollo Normal Ordenado Y cotidiano De los procesos De una administración En cierta forma En cierta forma No fueron cuidados Nothais Ya no es jefe De Morgan Stanley Para Alemania Además Se ha disculpado Por el tono De sus correos Electrónicos El banquero Y el primer ministro Iniciaron un vuelo Conjunto Que solo podía Terminar estrellándose Para Nothais Y para Mapus Él respetaba Él respetaba El gran dinero Y en todo su comportamiento Expresaba Algo que un político Democrático Simplemente no puede Que es Subrayar Y aceptar La frase De que el dinero Gobierna el mundo Es una falta De respeto Fundamental A la democracia Y a la soberanía Popular La sección local De la CDU En Wurmberg Respalda A Stefan Mapus La pequeña inauguración Marcha a todo vapor Aplauso Por el puente Mapus Creo que Si le sirvió De algo A nosotros Pero también A él Ha visto Que algunos Aún lo respaldan Ha visto Que aún Hay valores Que necesitamos En la sociedad Creo que Se siente bien Aquí Y si la gente Le cree Entonces Es así Stefan Mapus Se queda una hora Junto a su familia Luego se va A mirar fútbol Ahora tiene Mucho tiempo Para eso Gracias 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 por ver el video.